Aquí seguimos, estoy ponchadísima, aquí en Ikei de nuevo, aquí estoy sentada, instaladísima, porque ahorita vamos a disfrutar de un micro de gerencia para todos, que nos prepara nuestro queridísimo Rafael Nieves, así que vamos a ver qué nos tiene. Bienvenidos a Gerencia para Todos, pioneros en la gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitamos nuestra página web www.gerenciaparatodos.com donde tienen el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y muchísimas aplicaciones para que seas feliz aplicando la gerencia. Hoy precisamente vamos a hablar de gerencia y humor. El humor se ha convertido en una herramienta gerencial imprescindible en todas las organizaciones exitosas en el mundo. Además, es un elemento que alimenta el clima organizacional, formando parte de la ecología de la misma, trayendo grandes beneficios y es bien aplicado. Investigaciones de la empresa AXN FinTank reflejan un resultado estratégico. Estas investigaciones encontraron que los equipos de trabajo es necesario que generen simpatía para expandir más rápidamente la productividad, combatiendo la irritabilidad y mucho más importante, combatiendo la depresión. Estos estudios destacan que la difusión del buen humor tiene efectos directos en el resultado de los negocios porque promueve la cooperación en el trabajo, en un ambiente agradable, lo que favorece el entusiasmo para lograr efectivos resultados. Mi amigo Coco, por cierto, puede ser un excelente gerente porque aplica la risa para demostrar que podemos ser alegres en cualquier momento y ser más productivos, como lo hace y que hay de nuevo con todo su equipo. El poder, estas investigaciones demuestran que el poder de los circuitos límbicos y el cerebro conducen a que la naturaleza del humor sea contagiosa y las emociones expandan la productividad. Por ejemplo, cuando oímos reír a alguien, automáticamente sonreímos porque hay una reacción en cadena. Y también es importante hacer notar que de una forma espontánea se anima al grupo a la productividad, a la alegría, a expandir estos circuitos abiertos en nuestro cerebro. Eso está diseñado así. Así, detectar risas y hacernos reír es una respuesta que crea un efecto emocional positivo. De todos los signos emocionales, la risa es lo más contagioso. Tanto que los científicos especulan que las risas y las sonrisas fueron las formas primitivas de aprobación de alianzas. No se necesita ser un comediante. No tiene que ser poco para tener un gran repertorio humorístico, para usar el humor con eficacia en tu trabajo. Un chiste puede ser un poderoso ayudante si logra hacer que la gente ría o sonría en un momento tenso. Esta data científica demuestra que la relación entre un liderazgo eficaz y la risa viene de cientos de incidentes reales. Los beneficios de reír en el trabajo están cambiando la forma de hacer la gerencia en el mundo. Así que elimina la tensión, aumenta la productividad, motiva al personal, dispara la imaginación y crea un excelente canal de comunicación con el humor. Esto es Herencia para Todos. Soy Rafael Mieros. A reír más, qué manera tan positiva, qué riendo, contagiar a la gente para así tener una mejor gerencia. Me gustó mucho ese material, está muy interesante, está para analizarlo, porque tenemos que usar la risa para el día a día, no es así mi querida Gleymar, ¿ah? Claro, Sally, yo siempre trato de reírme todo el tiempo a pesar de los momentos buenos y malos, porque uno siempre tiene que dar esa buena vibra para que te sigan riendo cosas geniales. Yo quiero recordar las redes sociales, Twitter e Instagram, arroba y que de nuevo, para que nos den todos sus comentarios y preguntas, tanto en nuestra sección especialista, como en cada uno de los invitados que tenemos y a cada uno de nosotros, así que a ver, solo responder y leerlo durante todo el programa. Ahora quiero dar la enfance a mi querido Edwin, que nomás te...